¡Mama! ¡Quiero montarme en el Tío Vivo! ¿Puedo por Pa? Todo lo que quieras, cariño. Es domingo. ¡Bien! ¡Vamos! ¿Cuándo se aprobaron las vacaciones pagadas? Oh, Tiki, no me hables de vacaciones. ¡Es para tu examen de historia de mañana! Fue en el verano de 1936. ¡Muy bien! Estás pintando la camiseta. ¿No deberías descansar un poco? ¡No puedo, Tiki! ¡Es todo para mañana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¿Marinette? ¡Torneo de Ultimate Mecha Strike! ¿Videojuegos? Ha pasado muchísimo tiempo desde mi última partida. ¡No! ¡Resistiré! Papá, con las camisetas, el examen y el póster de Jagged Stone, tengo ocupadas del todo las próximas 72 horas. Y el resto de la semana es peor, así que está decidido. ¡No jugaré! ¿Que no jugarás? Pero, Marinette, jugar es como esa pizca de sal en las baguettes. Hace que la vida sepa mejor. Papá, ahora tengo tantas baguettes en el horno que están a punto de quemarse. La sal no va a ayudarme. Vale, es una pena. Pero, cariño, recuerda vigilar la tarta de manzana, no sea que se estropee la crema de canela. No sé por qué tiene que crecer tan rápido. Así es la vida. Bueno, quien pierda hace la colada. ¿Qué? ¡No me lo creo! ¡Tú practicas en secreto! ¡Triple parada cósmica! ¡Te pillé! ¡Oh, no! ¡Seguimos! Las vacaciones pagadas se aprobaron para que los trabajadores... ...descansen y jueguen a videojuegos. ¡No! Menos mal, solo era un sueño. ¡Vaya, qué susto! Ya solo me quedan las camisetas de los garritos, la lección de inglés y colorear. Sí, es mi nuevo videojuego. ¡Ah, videojuego! ¡Ah, colorear el post! Me encantaría probar tu videojuego, Max, pero le prometí al príncipe Ali que iría a un crucero benéfico en su yate esta tarde. Lo siento. Kim. Una partida, el mejor juego de lucha que hay, creado al 100% por tu amigo. Es de lucha. Y lo ha diseñado él. ¡Ah! ¿Pero qué me pasa? Seguro que se me daría guay, pero tengo natación. Ondine me está esperando. Alex, pruebas mi videojuego. Tiene más de 50 personajes y se puede saquear. ¿50? ¡Saquear! ¡No! ¡No, no, 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 no! No puedo. Tengo una competición de patinaje. Necesito entrenar. Lo siento, suena muy bien, pero ahora tengo esgrima. Y luego chino. Y luego fotos. ¿Un videojuego con personas akumatizadas? ¿Qué dices? Vemos al editor la semana que viene y aún faltan muchas páginas. Te ayudaríamos encantado si no tuviéramos la prueba de vestuario de Marinette, Max. ¡Ah, Marinette! La jugadora más hábil de la clase. Ganamos el torneo de Ultimate Mecha Strike. Seguro que no dirá que... ¡No! Pero si aún no ha dicho nada. Ya, y no quiero que lo digas. Porque no podría negarme y tengo que resistir. Son demasiadas cosas. El póster de los gatitos para Jagged. No, la camiseta de Jagged para los gatitos. ¡Oh! Lo que está intentando decirte usando esas excusas tan ridículas es que no quiere jugar a tu absurdo videojuego. De hecho, no queremos jugar porque tenemos una vida más interesante que la tuya. Hasta Marinette, que ya es decir. No, no, eso no es una excusa. Tengo que hacer un póster de Jagged para los gatitos. ¡Un póster de gatitos! ¡Una camiseta de gatitos! ¡Ah! ¡Llego tarde! ¡Ah, Markov! Puedo contar contigo. Lo siento, Max. Estoy conectado a la Red Internacional de Inteligencia Artificial. Buscamos una solución para el cambio climático. Pero, ¿no me vas a ayudar con mi videojuego? Imposible. Para poder optimizar mis resultados, he eliminado todas las actividades de ocio de mi sistema. ¡Oh, qué deprimente! Todos sus amigos tienen cosas serias e importantes que hacer. Pero a mí me encanta jugar y tengo todo el tiempo del mundo. ¡Vuela, mi pequeño Akuma, y demonízalo! ¡No! Me alegra volver a verte en Gamer 2.0. La última ronda se ha quedado sin terminar. ¿Qué te parece una revancha? Puedo darle a tu juego una nueva dimensión. Aunque esto sigue igual. Solo te pido un pequeño premio. Los prodigios de Ladybug y Cat Noir. ¡A jugar! ¡Otra multa por...! ¡Esto me huele muy mal, Plag! ¡Oh, tal vez Brie, Reblosón, Camembert! ¡Dime qué huele a Camembert! No, huele a maldad. ¡Plag, garras, pues! ¡La última! ¿Qué haces cuando nadie quiere jugar contigo? No dejarles otra opción. ¿Max? Ladybug, Cat Noir, estas personas fueron rescatadas por vosotros. Pero si queréis salvarlas otra vez, vais a tener que venir a jugar conmigo. Creo que vas a tener que atender esto. Sí, y deprisa. ¡Me falta mucho! ¡Fuera! El que llegue antes gana. ¿Te parece? No hay tiempo para jugar, Cat Noir. Tengo muchas cosas que hacer. Ladybug y Cat Noir, ¿listos? Entrad en esas pirámides. ¿Y si es una trampa, mi Lady? No, solo quiere jugar. Seguro. Nos conectaremos. Poned ahí las manos. Poned ahí las manos. ¡Bienvenidos a la prodigiosa lucha estelar! Si ganáis, sois libres. Vosotros y todos los demás. Pero si perdéis... No perderé, gamer. Acabemos con esto de una vez. La impaciencia será tu ruina, Ladybug. Mis probabilidades han aumentado un 86%. ¡Mime! ¡Ripost! ¿Listos? ¡Luchar! Te voy a convertir en sushi de mimo. ¿No sería mejor que dejases a Cat Noir ayudarte un poquito, mi Lady? ¡Sé lo que hago! ¡Cuidado! Sus poderes desaparecen si hablas. ¡Toma! Gracias, Capitán Obvio. ¡Muy! 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 ¡Fuera! ¡Muy! ¡Gana! ¡Qué fernificacia! ¡Tu truco del yo-yo! ¡Tan lista como siempre, bichito! ¡He ganado, Gamer 2.0! ¡Libéranos! ¿Un juego de una ronda? ¿Qué tiene eso de divertido? El juego acaba cuando derrotes a todos los personajes del juego ¡Eso nos llevará mucho tiempo! Eso es lo mejor de todo, cuanto más, mejor ¡Me toca, me toca! Ruiseñople, tormentosa... No sé, sería demasiado para empezar ¡Uuuh, mi imitador! No, sería demasiado bueno y muy fácil ¡De prisa, elige a Copicati y usa el Cataclysm para poder volver a casa! Está bien, me daré prisa ¡Pero, ¿me estás tomando el pelo? ¿Qué? Quiero entrenar palomas ¡Ja, ja, ja, ja! No hay palomas en este estadio ¡Hai una! Y voy a llamarla ¡Fénix Feroz! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Más bien, Fénix Mega Flojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Va a ser la victoria más rápida del mundo! ¡Ah! ¡Fuera, rata del aire! ¡Agarre doble y remate! ¡Salto mortal y agarre! ¡Limpieza con plumas! ¡Codo volador! ¡Messie Pichón gana! ¡Bien hecho, Fénix Feroz! ¡Es imposible! ¿Jugamos todo a una ronda? Ya no sería divertido Todavía nos quedan muchas rondas Y la final... ¡Que lo sepas! ¡No es divertido! ¡Mefana! ¡Dat Owl! ¡Listos! ¡Luchar! ¡Somos negros como el carbón! ¡Búo humo! ¡Búo homerad! ¡Fuera! ¡Dat Owl, gana! Nadie es tan preciso como... ¡Dat Owl! Solo has tenido suerte Me toca Eso me trae recuerdos ¡Reflecta! ¡Roger Cobb! ¿Listos? ¡Luchar! ¡Empasad ya! Me ven divina y... Me odian ¡Reflecta! ¡Gana! ¡No presumas, Cat Noir! ¡Tenemos que acabar rápido con esto! ¡Copycat! ¡Maronetista! ¡Listos! ¡Luchar! ¡Pataclism! ¡Copycat! ¡Muelve a la vida! ¡Maronetista! ¡Gana! ¡Au! ¡Sí que ha sido rápido! ¡Ja, ja! ¡Tú querías acelerar las cosas! ¡Y ahora vas a perder incluso antes de lo que pensabas, Ladybug! ¡No, no vamos a perder! ¡Eh! ¡Me toca a mí! ¡Me niego a perder! ¡Vale! ¡Pues adelante! ¡Goricilla! ¡Stoomheart! ¡Listos! ¡Lucha! ¡Fuera! ¡Stoomheart gana! ¡He vuelto a ganar, perdedora! ¡Eh! ¡Milady! ¿Y si revisamos un poquito tu estrategia? ¡Mira! ¡A Narcy! ¡Tormentosa! ¡Ciclón! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! ¡A Narcy gana! ¿Ves, Milady? Milady, ¿estás bien? ¡Cadlar, yo creo que ya no sé jugar! Vale, yo me encargo. ¡Lady Whiffy! ¡Tiebreaker! Milady, la mejor forma de ganar hoy no es saber jugar. Sino que te guste jugar. Jugar es hacer algo que nunca harías en la vida real. Así que vamos a pasarlo bien, bichito. Y Gamer no podrá vencerte. Así que jugar es hacer algo que nunca harías en la vida real. ¡Sí! ¡Hay algo que siempre he querido hacer! Pues adelante. ¡Illustrator! ¡Volpina! ¡Mirad! ¡Oh, pero qué bien sienta! ¡Sin cucarachas en mi cocina! ¡A comer el aluncio! ¡Te miro y adiós! ¡Hagme, palo! ¡Un caballero derrotado! ¡Es maravillosa! ¡Yo! ¡La adoro! ¡Este! ¡Juego! Recordad que no es solo un juego. ¡Eh! Tú eras el que quería pasarlo bien. ¡Ya estoy lista para el último rival! ¡No te escondas ahí! ¡Sale al ring, Gamer 2.0! Soy el último rival. ¿Cómo sabremos quién va a luchar contra mí? ¿Qué quieres decir? Creo que estaréis de acuerdo en que dos contra uno es injusto. La única forma de saber quién luchará conmigo es que luchéis primero entre vosotros. ¡Lady Mac! ¡Cat Noir! ¡Listos! ¡Luchad! ¿O qué esperáis? ¡Luchad! ¡O todos serán encerrados para siempre! ¡No podemos resolverlo así! Sabes, me gusta luchar a tu lado, mi Lady. Pero no podría luchar contra ti. ¡Cat Noir! ¿Qué haces? Tendrás vida extra. ¡No! ¡Cat Noir! Me traerás de vuelta a mi Lady. ¡Fuera! ¡Lady Mac gana! Tú querías acabar con esto. Ahora, en la batalla final, además de tu superpoder, puedes elegir cuatro objetos del inventario. Aunque yo en tu lugar no me molestaría, porque te voy a derrotar de todos modos. ¿Sabes qué? Cat Noir acertó. Voy a disfrutar de este momento. Me alegra que lo disfrutes. Me va a encantar ganarte la partida, con mis propias reglas. ¡Locketar! ¡Qué ilusa! ¿Crees que puedes ganar al creador del juego con un saco de harina? Y con algo más. Viendo lo que has elegido, vas a perder en un minuto y treinta y seis segundos. ¡Lady Mac! ¡Gamer 2.0! ¡Batalla final! Ojalá fuera más largo, pero mis estadísticas no fallan. Y supieron predecir este cataclip. Pero... ¡Soy el amo del juego! ¡Puedo ser cualquier personaje! ¿Creíste que me vencerías con ese truco de magia? Sé una da buena y dame tu prodigio. ¡No es justo! ¡No tiene gracia! ¡Estás estropeando todo! ¡Ay! ¡Vaya! ¿No funcionan tus ataques? ¿Estás ahogado como en ajedrez? ¡No puedes ganar ni perder! ¿Qué dijiste antes? ¡Ah, sí! ¡Cuanto más, mejor! Sí, tienes razón. Pero he esperado a que te transformaras. ¡Jaque mate, Ladybug! ¡La cazadora cazada! ¡Ciclón! ¡No me engañarán! ¡Gané! ¡Fuera, Ladybug! ¡No! ¡No puede ser! ¡No me lo creo! ¡Hay un fallo en tu juego, gamer! ¡No! ¡Imposible! ¡Incluso los mejores juegos tienen fallos! ¡Fuera! ¡Ladybug gana! A veces... se pierde. Has ganado. Bien hecho. ¡Prodigiosa Ladybug! ¡Ya no harás más daño, pequeño Akuma! ¡Yo te libero del mal! ¡Te tengo! ¡Adiós, mariposita! ¡Basta de juegos, Ladybug! ¡Me voy a vengar! ¡Y ese día no recordarás la palabra diversión! Kat Noir, entre lo de ser un superhéroe y tu vida normal, ¿cómo haces para divertirte? ¿No te da miedo tener que sacrificar lo que quieres por todo esto? Los mejores momentos, mis favoritos, suceden contigo. Lo dejaría todo para que esto siga así. Mamá, papá, no tengo tiempo para que juguemos estos días. Pero... Maxi ya ha hecho un videojuego que necesita probar con muchos fallos. ¿Un videojuego que él ha creado? ¡Con muchos fallos! ¡Al salón! ¡Al salón! Tiki, he acabado las camisetas. Y el póster de Jagged puede esperar, ¿no? Seguro que sí, Marinette. ¡Hacedme un hueco! ¡Allá voy!